El fallecimiento de una menor de 14 años como un posible evento adverso posterior a la vacuna contra COVID-19 en la administración municipal Tunja, la capital que nos une, se permite informar en los siguientes ítems. Primero, a la fecha en la ciudad se han aplicado aproximadamente 111.000 segundas dosis registrándose solo 7 eventos adversos asociados al componente de vacunas. Un caso coincidente, esto quiere decir que la clasificación generada por el comité de expertos determinó que sí coincidía o que sí estaba relacionado directamente con la aplicación de la vacuna. Cabe resaltar que los casos han contado con su manejo médico en los servicios de salud y la recuperación de los pacientes sin secuelas. El 57% de los eventos referidos anteriormente estuvieron asociados principalmente a cambios cardiovasculares no letales, evidenciándose una evolución satisfactoria en la salud de las personas afectadas. En relación con el caso específico de la menor de 14 años, la información fue conocida o notificada al sistema de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Protección Social sobre las 7 de la mañana, razón por la cual se activó de inmediato todo lo definido en el protocolo del Instituto Nacional de Salud para estos casos. Realizamos visita al hospital universitario por parte del equipo de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Protección Social, que fue la actividad o al Hospital San Rafael, que fue la actividad donde la menor recibió asistencia médica para tener acceso a las historias clínicas. Asimismo, realizamos visita a la IPS en donde la niña recibió su dosis o donde le aplicaron su dosis de biológico para verificar el protocolo ejecutado durante el proceso de vacunación de la menor. De la misma manera, nos comunicamos con Medicina Legal, puesto que de acuerdo a lo definido por el protocolo tenemos que realizar una necropsia a la menor durante las horas de la tarde del día de hoy, primero de febrero. A partir de las dos y media de la tarde, Medicina Legal inició el proceso de esta necropsia con la cual o con lo único que nosotros podemos determinar o establecer la posible causa de fallecimiento. Se solicita de manera respetuosa acudir a las fuentes oficiales para la información sobre el caso y de esta manera evitar algún tipo de especulación que genere pánico sobre la vacunación contra COVID-19 garantizando desde la administración municipal que una vez conozcamos oficialmente la causa de fallecimiento se dará a conocer a la opinión pública. Desde la Alcaldía Mayor de Tunja, junto con la Secretaría de Protección Social, se ha venido realizando todo el acompañamiento requerido tanto a la familia, a las IPS y en especial también a la IPS vacunadora y se trabajará de la mano con las instituciones pertinentes, es decir, Secretaría de Salud de Boyacá, Instituto Nacional de Salud y Ministerio de Salud. Para dar un parte de tranquilidad, este evento tenemos que surtir todo el proceso de notificación a las diferentes entidades de orden nacional en donde realizaremos lo que nosotros denominamos en el sistema de vigilancia una unidad de análisis de este caso específico y de esta manera poder dar a conocer efectivamente cuál fue la causa de fallecimiento de la niña. Agradecemos a todos dándoles pues también una sentida condolencia a la familia que está pasando en este momento o sufriendo este deceso de la menor de 14 años.